Porque no es normal que lo hagan, porque estos camiones están hablando que son hasta rentados los que no. Entonces, ¿quiere hacer un negocio familiar? Tampoco se puede. Que se dediquen a otra cosa. Si les gustan los camiones, que se dediquen a los transportes. Pero que dejen a Tehuacán como deben de ser. Debemos felicitar al ingeniero Mojar, que fue el que plazó este servicio a Tehuacán, y no tengamos el reproceso de 16 años, que es lo que está pasando ahora. Porque partido viene, partido le cumple a Olimpia. Con Olimpia se puede tratar perfectamente, porque yo he tratado, teniendo deudas del ayuntamiento, he tratado con ellos, y están abiertos al diálogo. No cerrarles de esta forma. Si estos señores hubieran querido hacer su Olimpia de Tehuacán, lo hubieran hecho bien pensado, primero que paguen la deuda que se tiene. Porque es muy fácil no pagar y querer meter su negocio. Tehuacán era una ciudad que siempre nos felicitaban por la limpieza que se tenía. Ciudades más grandes, con mucha más gente, no tenían la limpieza que teníamos en Tehuacán. A Tehuacán se le felicitaban. Bastante complicada está la situación, para que no venga gente a Tehuacán, para visitarla. ¿Por qué? Porque está sucia la ciudad. Ya en el sector salud va a haber los problemas impresionantes. ¿Qué creen estos señores? Que nada más recogiendo en el centro de la ciudad, que vayan a la periferia para ver cómo está la periferia. La ciudad está colapsada en un 70%. Nos esperamos unos días y nos vamos al 100%. La gente profesional y con experiencia como es Olimpia, se comprometieron que en ocho días se va a retornecer. Porque la ciudad, vamos a ver, que lo cumplan. Vamos a checarlo. Ellos saben cómo hacerlo. Yo les apuesto y les aseguro que con los camiones que quieren, y si necesitan traer camiones de otro lado, también los traen, porque señores se dedican a eso. Zapatero a tus zapatos, y no a voces de Tehuacán. Gracias. ¡Bravo! ¡Vuelto Luis! ¡Bien! ¡Bien!